Líquidos calientes Líquidos calientes en diciembre Restringir el acceso de los menores a la cocina y cerrar los conductos de gas Son algunas de las recomendaciones que entregan las autoridades a los padres de familia Para evitar que siga subiendo la cifra de los accidentes en los hogares Evite también que el menor de edad ingrese a la cocina cuando usted está planchando Porque en ocasiones dejan la plancha allí mal puesta y el menor de edad accede, se enreda en el cable y eso Con frecuencia también tenemos accidentes en el hogar, en la cocina Porque quedan los toma corriente libre y el menor está en la etapa de curiosear Y mete su dedito en donde está la corriente eléctrica y ahí tiene el problema En el 2016 se reportaron 176 casos de niños quemados en las casas Disminuyendo la cifra en 63 menores lesionados Las autoridades saluden a que este tipo de urgencias representa el cuarto motivo de consultas en urgencias Joana Luchini, Cable Noticias